Hola gente, díganme en los comentarios si les gusta que ponga los pensamientos del autor o no les importa. Capítulo 5. La voluntad del fuego sigue ardiendo. Secuelas cementerio de Konoha. Habían pasado unos días desde la masacre de Uchiha Naruto estaba hirviendo de rabia en ese momento tuvo que usar toda la fuerza de voluntad que había acumulado a lo largo de los años para evitar lanzar su jutsu katon más mortal sobre todos los que asistían al funeral del clan Uchiha. ¿La razón de esta rabia silenciosa? Minato y los ancianos habían decidido venir y presentar sus respetos por el Uchiha caído, no solo eso, sino que como Okage había dado un discurso sobre la tragedia que fue la masacre y cuánto sufriría Konoha por ella. Naruto sabía que Minato probablemente salvó muchas vidas al ordenar la masacre y que había tomado la decisión correcta de detener el golpe antes de que pudiera comenzar, pero había tomado la decisión correcta como Okage de Konoha Kure no Sato, no como su padre Naruto sabía que el Okage tendría que hacer lo que fuera mejor para la aldea sin embargo, eso también significa que si la propia familia del Okage dejara de creer en la voluntad del fuego, también serían eliminados. Eso es lo que Minato le hizo a su propio hijo el Yondaime, le había quitado a la mitad de la familia de Naruto, se había llevado a Itachi al obligarlo a masacrar a su propio clan, dejando con vida a sus hijos y a su madre, y lo había obligado a convertirse en un Nukenin, se había llevado a Shisui con su incapacidad para controlar a sus propios consejeros, dejando que Danzo corriera libre Minato, debería haber sabido que el viejo halcón de guerra habría intentado hacer algo por su cuenta, especialmente durante una situación en la que la seguridad de toda la aldea estaba en juego. Con estas dos acciones había perdido a su hijo. Ahora estaba lloviendo había sido durante la mayor parte de la hora, pero aún se podían ver tres figuras en el cementerio, los tres llevaban ropa fúnebre negra, una era una hermosa mujer mayor con cabello negro y piel pálida, sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar y tenían bolsas debajo, el segundo era un joven de largo cabello rubio y llevaba un parche en el ojo derecho, la última era una niña de nueve años con ojos negros vacíos y mejillas rojas e hinchadas. Estos tres eran Uchiha Mikoto, Uzumaki Namikaze Naruto y Uchiha Satsuki. Los otros Uchiha que habían quedado vivos, no eran más de siete aquellos que tenían la edad suficiente, ya habían regresado al complejo, y los que no lo eran ya habían sido escoltados de regreso al orfanato. Los tres estaban en silencio, sin voz para hablar por la cantidad de soriosos que habían hecho. Los tres tenían pensamientos diferentes corriendo por sus mentes. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Fugaku siempre había sido demasiado orgulloso del clan y quería que los Uchiha difundieran su poder e influencia, pero, ¿era realmente esta la única forma? ¿Podrían haber sido las cosas de otra manera? ¿Eran los pensamientos de Mikoto? ¿Es esto realmente lo que Konoha representa? ¿Luchar codo con codo hasta que sus ideales empiecen a desviarse de los tuyos y luego matarlos para que no puedan volverse contra ti? ¿Es esto realmente por lo que Azeishisui trabajaron tan duro? ¿Me niego a creer que esto es todo lo que hay en la vida? ¿Viviré mi vida en mis propios términos hasta el día en que muera, libertad, familia, y mis propios ideales, vivir solo con esas tres cosas? Fue la declaración de Naruto. ¿Por qué? ¿Por qué Itachi hizo todo esto? ¿Me puso a dormir con su genjutsu antes de que pudiera descubrir por qué Satsuki miró a Naruto? No quiero morir como todos los demás, si muero, Naruto ni estará triste no dejaré que esté triste nunca más, prometimos que ninguno de los dos moriría. ¿Fue esa la razón por la que Itachi me perdonó? Satsuki no sabía qué pensar de todo lo que le sucedió, pero sí sabía una cosa, si moría, su Naruto ni estaría triste y si Naruto moría, ella estaría triste, ella nunca dejaría que sucediera ninguna de esas cosas. La masacre los había golpeado a todos con fuerza, increíblemente todavía estaban recogiendo los pedazos que Itachi había hecho a Nikos y todavía lo estarían por mucho tiempo. Fue entonces cuando Mikoto empezó a sollozar de nuevo cayó de rodillas y las lágrimas empezaron a correr por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia para que apenas se notaran Naruto rápidamente se arrodilló y la abrazó se dio cuenta de que había estado haciendo esto mucho desde que la vio por primera vez el día después de la masacre normalmente se sonrojaría ante el contacto, pero este no era uno de sus abrazos maternales o aquellos en los que ella presionaría sus activos sobre su espalda no, esto era serio nunca antes había visto a Mikoto tan rota. Por ahora solo la dejó llorar en su pecho mientras le apariciaba el cabello, sin pronunciar una sola palabra no, había palabras que pudieran arreglar como se sentía. Satsuki estaba de pie detrás de ellos, mirando fijamente a su madre estaba celosa, de no ser ella la que estaba siendo abrazada, pero lo entendía su madre se estaba tomando las cosas muy mal. Después de que Mikoto comenzara a calmarse un poco, Naruto decidió que deberían regresar al complejo, después de todo lo que estaba lloviendo, Mikoto, Satsuki, vamos a casa. Creo que hemos pasado suficiente tiempo con ella hoy y la lluvia no parece que va a desaparecer pronto, te resfriarás a este ritmo. Además, alguien tiene que cuidarlos ahora. Ambos asintieron ante sus palabras. Mikoto sonrió por primera vez desde que ocurrió la masacre, era raro que alguien pudiera ver el lado amable y cariñoso de Naruto con eso, dejaron el cementerio para regresar al complejo Uchiha, Mikoto nunca soltó la mano de Naruto. Salón del consejo de Konoha Minato, Omura y Koharu estaban todos sentados en las cámaras del consejo discutiendo el resultado de su última asignación. Resultó bastante bien considerando todo dijo Koharu. Sí, pero tuvimos que confiar en el plan de respaldo, que era algo que desearía no tener que hacer respondió Minato solemnemente. Yo también desearía que hubiéramos podido llegar a un resultado pacífico, ¿qué le pasó a Shisui esa noche? Estaba seguro de que lo habría logrado y había solo una pequeña posibilidad de que el Uchiha se hubiera enterado de nuestro plan de antemano o Mura expresó su propia opinión. Minato cerró los ojos por un minuto y pensó, no sé exactamente qué pasó, pero sé que Danzo está involucrado de alguna manera. Por lo que Itachi me dijo, Shisui nunca apareció, así que es probable que algo lo detenga. Entonces, Danzo también ha desaparecido desde que Shisui e Itachi dejaron esta habitación. También encontramos los cuerpos de más de una docena de sus agentes Roth en el bosque cerca del río Naka donde parece que tuvo lugar una batalla. ¿Alguno de ustedes dos sabía que tenía su raíz todavía activa? Era más una demanda que una pregunta. Hubo silencio por un momento, pero Koharu decidió responder. Tenía mis sospechas de que nunca los disolvió cuando Irufen también nos ordenó, pero nunca encontré ninguna prueba de esto. Sabía que él hacía algún tipo de trato clandestino, pero nunca supe en qué estaba metido o qué hacía, respondió Mura. Cualquiera que sea el caso, es muy probable que esté muerto. Nunca se iría de Konoha durante tanto tiempo cuando algo tan importante está sucediendo, así que surge la pregunta de qué sucedió. Si alguno de ustedes dos descubre algo sobre lo que le sucedió a Danzo, quiero que me informe inmediatamente ambos consejeros asintieron. Koharu decidió pasar al siguiente tema, ahora sobre la masacra real. ¿Cuántos quedaron vivos exactamente? Minato miró un pedazo de papel y con la información de las consecuencias escritas en él, quedaron 9 Uchiha con vida. Mikoto es la única adulta que ahora es la jefa del clan actual. Hay 3 actualmente inscritos en la academia. El resto también jóvenes para ingresar a la academia y actualmente están siendo atendidos por el orfanato hasta que tengan la edad suficiente para vivir solos. Hay un Uchiha adulto más, pero está trabajando como enlace entre nosotros y Kiri en caso de que nuestro alianza con Suna no funciona. Él también estaba en contra del golpe, pero no ha estado en Konoha en más de 3 años. Konoha quería aclarar algo, se supone que Itachi se está infiltrando en esa organización sospechosa que acaba de empezar, ¿correcto? Sí, lo saca Suki. Es una organización formada por unos pocos Nukenin de rango S, pero no tenemos idea de cuáles son sus objetivos o cuál es su propósito hasta el momento. Itachi actuará como nuestro espía mientras tanto. Esa organización les había estado preocupando por un tiempo, especialmente después de que comenzaron a difundirse los rumores de que habían eliminado a Anzo de la Salamandra el mismo hombre que derrotó a los 3 legendarios Sanin en su mejor momento y les dio su título. Koharu estaba preocupado. ¿Cuántos saben la verdad sobre lo que sucedió la noche de la masacre de Uchiha? Solo nosotros, Itachi y Mikoto. Qué equivocados estaban. Compuesto Uchiha había sido un día largo las emociones se habían disparado, el funeral había durado varias horas y la gente seguía acercándose a los supervivientes del clan Uchiha. Para expresar sus condolencias esa es la razón por la que Mikoto acababa de terminar de acostar a Satsuki, todavía era una niña de 9 años después de todo, acababa de salir de la habitación de Satsuki después de asegurarse de que estaba profundamente dormida. El ravenete entró en la sala y se sentó en el sofá junto a Naruto y se inclinó sobre su hombro amaba su calidez y ahora mismo podía usar el consuelo, se había acostumbrado bastante a él en los últimos días sin embargo, Naruto tenía cosas que necesitaba discutir con Mikoto. Primero quería saber si ella le diría la verdad, así que comenzó simple. ¿Cuánto tiempo sabías que iba a pasar? Los ojos de Mikoto se abrieron en estado de shock. No puede estar preguntando sobre el golpe o la masacre, ¿verdad? No hay forma de que sepa la verdad sobre ninguno de ellos. Decidió actuar confundida, ¿de qué estás hablando Naruto-kun? Quiero saber cuánto tiempo supiste que se llevaría a cabo la masacre. Eras la esposa del jefe del clan, sería obvio que sabías sobre el golpe de estado desde el principio. Los ojos de Mikoto se agrandaron en estado de shock, sin embargo, se calmó y cerró los ojos, nunca supe sobre la masacre específicamente, pero tenía la sensación de que este sería el resultado. Nunca quise que el clan organizara un golpe de estado, todos la pérdida innecesaria de vidas para qué. Poder. El clan estaba demasiado atascado en su gloria pasada y solo querían más poder del que pensaban que tenían derecho, me negué a tomar parte de él y tuve que pensar en Satsuki, ¿sabes? Todavía es una niña pequeña. ¿Cómo crecería sin una madre? Naruto se encogió ante esa última parte, probablemente habría terminado como él no obstante, se alegraba de que ella fuera honesta con él. Gracias, Mikoto-chan. ¿Eh? Ella estaba confundida que estaba esperando y una de vato de ira, una bocetada en la cara, para que él nunca volviera a hablar con ella todo, excepto esas palabras, había pasado por su mente cuando él le preguntó por primera vez sobre la masacre entonces se dio cuenta de algo. ¿Tú también sabías todo esto, no? Naruto negó con la cabeza, no. Al menos no antes de que todo sucediera. Aprendí todo esa noche desde la decisión de Uchiha de dar un golpe de estado hasta lo que sucedió durante las reuniones de Shizuye y Tachi con el Okage y los ancianos e incluso como llegaron al resultado final. Mikoto se quedó sin palabras, ¿me estabas poniendo a prueba, no? Naruto envolvió sus brazos alrededor de ella en un fuerte abrazo, sí. Quería saber si confiarías en mí lo suficiente como para decirme la verdad y lo hiciste, por eso te agradezco. ¿Cómo? ¿Quién te dijo todo esto? Naruto no dijo nada por un momento él, se apartó de su abrazo y la miró a los ojos, los ojos negros obsidianos, se encontraron con un ojo gris frío. El rubio alcanzó lentamente su parche en el ojo y se lo quitó lentamente luego abrió su ojo derecho. Mikoto jaleó cuando Naruto reveló su único Sharingan de Trestomoe. Shizui-sensei me contó todo esa noche. Naruto procedió a contarle todo lo que sucedió entre Shizui y él en ese acantilado y todo lo que le sucedió a Shizui antes de que se encontraran si ha ido Mikoto-chan, murió allí mismo en mis brazos. ¿Y sabes cuáles fueron los últimos pensamientos en su mente sobre mí y lo feliz que estaba de tenerme como estudiante? Shizui no quería morir sin mí. Sabiendo la verdad detrás de todo lo que hizo Naruto, finalmente soltó sus lágrimas al final. Mikoto se había estado frotando la parte posterior de la cabeza cariñosamente cuando llegó al final de su historia. Esta había sido una de las pocas veces que Naruto había llorado abiertamente frente a ella. Minato se llevó a la primera persona que realmente me trató como una familia lejos de mí. Una de las pocas personas que realmente me mostró que estaban felices de que yo existiera, yo solo, no me atrevo a verlo como padre nunca más. Mikoto pareció sorprendida por un minuto, pero luego volvió a consolar a su pseudo hijo, entonces no lo hagas. Si realmente te sientes así, ven aquí y vive con nosotros. Siempre te amaremos, no importa qué, si no si no quieres tener nada que ver con tu antigua familia ahora, entonces me aceptas como tu única madre. Naruto le sonrió y se acurrucó más en su cuello allí, permanecieron en esa posición hasta que se durmieron. Ogar Uchiha, mañana siguiente después de despertar en una posición bastante comprometedora en el sofá, se podía ver a Mikoto preparando el desayuno en la cocina, con una sonrisa en su rostro por alguna razón, mientras Naruto se sentaba en la mesa de la cocina. Naruto notó su drástico cambio de humor desde ayer, te ves diferente hoy Mikoto-chan. Mikoto miró hacia arriba con un pequeño rubor en su rostro, recordando haber despertado con su rostro entre sus pechos, entonces, supongo que siento como si algo hubiera sido quitado de mi pecho. ¿Es diferente bueno? Él le sonrió suavemente, sí, diferente es bueno. Me gusta verte feliz. Mikoto solo pudo sonrojarse un poco más ante esa encantadora sonrisa. ¿Estás pensando en volver a la academia hoy? Tanto Naruto como Satsuki no habían estado en la academia desde el día de la masacre, ¿no? Sería bueno perderse muchos días de la academia, bueno, para Satsuki no lo haría se quedaría muy atrás del resto de los niños de su edad a Naruto, ya no le importaba más y ya sabía todo lo que tenían que enseñar. Satsuki no había estado tan roto como Mikoto, había anticipado la mujer mayor había pensado que Satsuki se deprimiría por la pérdida de su padre y el resto del clan, y luego se obsesionó con la venganza contra Itachi. Y la diferencia que notó fue que su hija se había vuelto aún más apegada a Naruto y se negó a dejarlo fuera de su vista, se estaba volviendo un poco obsesiva con la figura de su hermano, pero todavía era entrañable de alguna manera. Los ojos de Naruto se volvieron más fríos ante la última pregunta, no. No creo que esté listo para ver a alguien de mi antigua familia todavía. Ver sus caras solo serviría para recordarme todas las traiciones de Minato. De alguna manera se siente como si él fuera. Hacer esto para fastidiarme, para decirme que nunca debí haber nacido y que no merezco ser feliz, sé que probablemente ese no sea el caso, pero todavía necesito tiempo para pensar en todo eso ha sucedido. Mikoto estaba un poco sorprendida por su declaración, pero sus ojos se llenaron de tristeza, recordando cómo se sentía por su nacimiento y su antigua familia honestamente, para cualquiera que supiera toda la historia, parecería una especie de trama enfermiza solo para hacer sufrir a Naruto. Ella se separó de sus pensamientos y continuó la conversación, sabiendo que Naruto podría haberla terminado con eso, bueno, entonces ¿qué harás hoy? Sé que no te vas a quedar sentada en la casa todo el día, eso no es como tú. ¿O planeas pasar algún tiempo con el pequeño yo? Naruto se rió entre dientes secamente, tan tentador como ese sonido no, cada vez que me miro en el espejo veo a ese teme mirándome, burlándose de mí, me parezco a él para mi propio gusto. Para cambiar un poco mi apariencia, además tengo algunas otras cosas que hacer. Necesito hacerme más fuerte para que nadie pueda llevarse a mi familia nunca más y yo sé cómo hacerlo. Naruto terminó con una sonrisa malvada. Había intentado abrir el pergamino que Shisui le había regalado en su cumpleaños y esta vez se desenrolló, el pergamino estaba lleno de docenas de jutsus diferentes, incluyendo algunos kinjutsus. Naruto llegó a la conclusión de que el pergamino solo podría abrirse tras la muerte de su sensei Shisui sabía que moriría esa noche y, sin embargo, siguió adelante con el plan quería que Naruto pudiera proteger a Mikoto y Shatsuki en su lugar. Antes de que Mikoto pudiera preguntar qué quería decir, Shatsuki salió corriendo de su habitación y se agarró del brazo de Naruto, frotando su mejilla contra la de él, para su disgusto. Ka-chan, ¿qué hay para desayunar? Me muero de hambre, entonces necesito correr a la academia o llegaré tarde. Puedes llegar tarde a la academia de vez en cuando, después de todo, el desayuno es la comida más importante del día. Mikoto se acercó y colocó un plato lleno con una tostada grande cubierta con mantequilla, jamón, huevos y una ensalada verde al lado de cada uno de ellos. Luego regresó a la cocina para tomar la suya y luego se sentó con ellos a comer. Todos anunciaron antes de comenzar con su comida. Shatsuki eligió hablar entre bocados de comida, un Nissan, ¿vas a volver a la academia hoy también? HMM no. Tengo algunas cosas de las que tengo que ocuparme antes de regresar. Además, no tiene mucho sentido que vaya, aprendí casi todo lo que enseñan, ya sea por mi cuenta o durante mi entrenamiento con Shisui. Naruto y Mikoto habían acordado que mantendrían en secreto el motivo de la masacre de Uchiha. Dejar que la generación más joven de Uchiha supiera acerca de la verdad. Diría en contra de todo lo que Itachi y Shisui trabajaron y por lo que dieron sus vidas y su libertad. Además, muchos de ellos eran jóvenes y no podían entender realmente el golpe de estado que tendría el Uchiha. Ni Naruto ni Mikoto tenían mucho amor por la aldea o lo que representaba, pero muchos de sus amigos y familiares dieron sus vidas para proteger la aldea, por lo que tratarían de honrarla lo mejor que pudieran. Naruto notó la expresión abatida de Shatsuki y decidió tranquilizarla. No te preocupes Shatsuki, empezaré a ir de nuevo en unas pocas semanas, un mes como máximo. Además, no quiero que te quedes muy atrás de mi, así que será mejor que intensifiques tu juego. Con eso dicho, golpeó a Shatsuki en la frente con los dedos índice y medio, como lo había hecho durante años, después de lo cual ella solo hizo un puchero después del desayuno, el joven Uchiha se fue a la academia, dejando atrás a Naruto y Mikoto. Con Shatsuki fuera, Naruto decidió comenzar su día también, creo que yo también me voy. Naruto se dirigió hacia la puerta pero se detuvo rápidamente, como si hubiera olvidado algo se dio la vuelta y caminó hacia Mikoto y le dio un pequeño rubor en la mejilla con eso hecho se fue. La cara de Mikoto estaba tan roja como el cabello de Kusina y no pudo formar pensamientos coherentes por un minuto aunque después de eso su mente comenzó a vagar hacia escenas más explícitas, los recuerdos y el dolor de los últimos días fueron olvidados. En las calles del pueblo varios minutos después, se podía ver a Naruto caminando por las calles del pueblo, lo cual es extraño por derecho propio después de todo, siendo el único estudiante de Shunshin o Shisui, comienzas a adquirir el hábito de Shunshin y donde quiera que vayas. Sin embargo, Naruto estaba usando hasta ese momento para pensar con el fin de ordenar sus pensamientos había estado tan ocupado los últimos días, consolando a Mikoto y Shatsuki que no ha tenido mucho tiempo para él de hecho, esta era la primera vez que estaba solo desde el día de la masacre. Lo primero que necesito cambiar es mi cabello no, caminaré por este pueblo con este cabello rubio olvidado de Dios, si hubiera nacido con el pelo rojo como Kusina, esto no sería un problema tan grande. Nuestro amigo ahora rubio pronto se encontró afuera de la mejor peluquería de Konoha porque fueron los mejores? Podrían cortar tu cabello en cualquier estilo, incluso si va en contra de lo que tu cabello hace naturalmente también era propiedad de Shinobi retirados, que eran extremadamente hábiles en la muerte de chakra, la muerte de chakra solo puede ser realizada por clientes que pueden usar chakra, la muerte de chakra es un proceso en el que el cliente infunde su chakra en el tinte para el cabello en el que el chakra hace que el tinte para el cabello sea permanente, solo se puede eliminar exponiendo el cabello al chakra de la persona. Y esto era exactamente por lo que Naruto estaba aquí, supongo que también me vendría bien un corte de pelo no, he tenido uno desde antes de mi coma. Con esos pensamientos corriendo por su cabeza, entró en la tienda y fue recibido por un hombre de unos 60 años que cojeaba levemente, a Naruto sama. Que puedo hacer por ti hoy? Naruto se alegró de que el hombre no lo llamara por su apellido si lo hubiera hecho, Naruto podría haber derretido la carne del hombre. He venido a cortarme el pelo. Como pueden ver, se ha vuelto bastante largo. Demasiado largo para mi gusto. Y lo más importante, vine a teñirme el chakra del cabello. El hombre se acarició la barba, ah, si, parece que te van a cortar el pelo, pero mucha gente en el pueblo mataría por tener tu tono particular de cabello. Me sorprende que quieras deshacerte de él. La expresión sin emociones de Naruto, se convirtió en un ceño fruncido, no soy el mayor fan de eso. El hombre notó el disgusto subyacente en su voz, pero decidió no comentar al respecto. Muy bien Naruto sama, súbete a esta silla y descríbeme que tipo de peinado querías. Naruto sonrió cuando sabía exactamente lo que quería, está bien, primero, dos horas después. Un joven con cabello negro ondulado que naturalmente se separaba en el medio y un flequillo en el lado de la cara que se negaba a tocar su frente salió de la barbería. Este joven parecía la viva imagen de un joven porgas de hace un hombre al que admiraba más que a nadie. Hombre, eso tomó más tiempo del que pensé. La muerte de chakra ciertamente lleva mucho tiempo. Bueno, sea lo que sea, nunca lo volveré a hacer si puedo evitarlo. Mientras Naruto caminaba por la calle, su mente comenzó a divagar su mente inmediatamente fue a Shisui. Realmente extrañaba a su sensei y era como el hermano mayor que nunca tuvo, diablos. Había criado a Naruto mejor que su propio padre el nuevo ravenete. Simplemente no podía permitirse perdonar a su padre por todo lo que Minato le había hecho. Su mirada captó el rostro de Yondaime en el monumento a Kage y recordó lo que por gas de hace le dijo una vez a Goromo. ¿Sabes lo que realmente significa perdonar a alguien? El perdón significa aceptar todas las traiciones que una persona cometió contra ti. No es tan simple como la gente piensa. ¿Podrías perdonar a Kaasan por todo el dolor y sufrimiento que ella había causado a la gente de esta tierra? ¿Perdonarla por todos sus pecados no es diferente a decirle a toda la gente que su sufrimiento no valía nada y que no nos importa lo que ella había hecho? No, yo puedo no puedo simplemente aceptar lo que la gente ha hecho sin mirar sus traiciones pasadas y ser capaz de creer que no volverán a hacer lo mismo, es por eso que no creo en el perdón. No necesitas perdón para las personas que permanecerán a tu lado pase lo que pase. Las personas que siempre han estado ahí para ti nunca necesitarán ser perdonadas. La gente me preguntará por qué no puedo olvidar todo lo que pasó. La gente siempre trata de olvidar y seguir adelante, pero ¿eso realmente sucede? ¿Podrías mirar la cara de Kaasan y olvidar todo lo que ella? ¿Alguna vez nos hiciste a nosotros, a nuestra gente? No, siempre se te recordará el pasado por eso es imposible olvidar, y querrías olvidar de todos modos. El pasado es lo que nos moldea, lo que nos hace quienes somos hoy. ¿Deberíamos cambiar quienes somos solo porque es la conveniencia de una persona? Me niego a hacer eso. Recuerda siempre. No perdono y no olvido. Estos son dos de los ideales más importantes por los que vivo. Cuando esos recuerdos aparecieron en su mente, había tomado una decisión que viviría su vida tal como lo había hecho hace hace. Había sido un hombre que Naruto respetaba por encima de todos los demás. Había sido un hombre nacido sin rasgos o habilidades especiales, pero aún así llegó a la cima en un mundo plagado de guerras y ayudó a poner fin al tirano que buscaba controlar a la humanidad. Mientras que su hermano buscaba sueños nobles como la paz y la armonía, hace nunca había sido influenciado por ellos vivió su vida por su propia voluntad y solo buscó dos cosas las respuestas a sus preguntas de toda la vida y la libertad. Naruto viviría su vida de la misma manera. Fue entonces cuando algo llamó su atención por el rabillo del ojo, una tienda de tatuajes Naruto sonrió y se dirigió al interior. Academia Satsuki estaba muy irritado en ese momento. Lo primero que sucedió cuando entró a clase esta mañana, fue que todos se apresuraron y se apiñaron para dar sus condolencias. Estas personas no estaban allí cuando Kachan y yo necesitábamos consuelo, así que por qué deberían fingir que les importa ahora. Pensó Satsuki con el ceño fruncido. El único que realmente demostró que se preocupaba por nosotros fue Naruto ni... Si, Satsuki vio la verdad a sus compañeros de clase realmente no les importaba a ella, les importaba que fuera una de las pocas supervivientes del clan Uchiha incluso antes de la masacre, ella solo era popular porque era una Uchiha y todos sabían que había recibido entrenamiento previo. Realmente todo lo que había hecho anteriormente era desbloquear su chakra y aprender el katon. Goukiya kuno hutsu, después de que fuera el derecho de paso de Uchiha. Satsuki estaba sentado a través de otra de las aburridas conferencias de Uchiha estaba empezando a ver por qué a Naruto no le gustaba tanto la academia casi todo lo que Uchiha estaba pasando en este momento nunca sería usado una vez que estuvieran fuera de la academia solo quería ir directamente al entrenamiento de Shinobi y saltarse todas las lecciones civiles inútiles pero sabía que tendría que sentarse y lanzarlas durante la mayor parte de los próximos años. La ravenete miró a su derecha y fulminó con la mirada a los tres hermanos Uzumaki Namikaze que estaban hoy en clase Nawaki estaba en la parte de atrás durmiendo durante la clase como siempre, Narumi estaba chismoreando en voz alta con Ino, y Natsuki estaba sentada tranquilamente junto a Inata. Satsuki se burló, ya que ninguno de ellos parecía preocupado o preocupado en lo más mínimo por su hermano desaparecido, TCH. Ni siquiera se han dado cuenta de que Naruto Niii no está en clase hoy ni siquiera pueden imaginar cuánto dolor está en él. Esto solo prueba que ni siquiera merecen estar en su presencia y que yo soy su única Imouto. HMM, me pregunto qué está haciendo ahora mismo. Santuario Naka. Naruto ya había entrado en el Naka Shirine y había quitado el séptimo tatami del extremo derecho, luego de lo cual realizó los sellos manuales necesarios para quitar la piedra que bloqueaba el camino hacia el lugar secreto de reunión del clan Uchiha. Aquí es donde los Uchiha se habían reunido para discutir planes para el golpe de estado. Naruto se había cambiado de atuendo desde esta mañana. Su ropa anterior estaba cubierta de cabello, desinfectante y un poco de sangre. Ahora se puso un atuendo similar al de un Uchiha llevaba una camisa gris de cuello alto con un escudo Uchiha en la espalda. Mikoto le había dado algunos conjuntos de ropa extra ya que vivía con ella la mayor parte del tiempo. También llevaba pantalones cortos negros hasta la rodilla y sandalias shinobi grises. Su bíceps izquierdo estaba cubierto con una envoltura de plástico debido al nuevo tatuaje en su brazo. El proceso de hacerse un tatuaje de chakra fue extremadamente doloroso, por lo que muy pocas personas se lo hicieron. Que tu hermana Kyuubi cada te abra el costado tiene sus ventajas. El proceso fue similar al teñido de chakra. Naruto había vertido su chakra en la tinta y de ahí en adelante el proceso fue el mismo que un tatuaje normal. Sin embargo, debido a que estaba infundido con chakra, crecería junto con su cuerpo después de unas horas. Se terminó y curaron la piel con un jutsu médico. Fue un proceso increíblemente eficiente. Naruto se había hecho el tatuaje de la marca Aze de Aze incluso obtuvo la S tachada. Sin embargo, esto no fue un tributo a Sabo, fue un tributo a Shisui también. Fue por respeto a Aze y un símbolo para marcar un punto de inflexión en su vida. Viviría su vida en sus propios términos y viviría libre ya. No le importaba ser aceptado por la familia Uzumaki na Mikaze ya. No le importaba recibir entrenamiento de ellos ya. No le importaba Hirai ya y sus tontas profecías no. Esta era la vida de Naruto y viviría como quisiera. De hecho, ya ni siquiera se referiría a sí mismo como Uzumaki na Mikaze y lo cambiaría legalmente tan pronto como pudiera. En la habitación había un monumento de piedra que representaba todo el Sharingan. Había mucho más en la piedra, pero Naruto no podría descifrarlo. Para eso necesitaría el Rinnegan. Para ser honesto, no le importaba lo que dijera la piedra, ya había aprendido todo lo que decía de los recuerdos de Shisui y había presenciado el comienzo del chakra en sí. Caminó hasta la piedra y realizó otra serie de sellos manuales, después de lo cual la piedra comenzó a retumbar y luego a elevarse en el aire. Lo que reveló fue una escalera mucho más larga que la primera piedra. Naruto comenzó a bajar por la oscura escalera y mientras lo hacía, las antorchas que adornaban las paredes lentamente comenzaron a encenderse. Después de 5 minutos de caminata continua finalmente llegó a su destino. Naruto había llegado a una habitación con paredes de color gris claro frente a él. Había dos grandes puertas de concreto con una barrera que las protegía de la entrada exterior y una gran matriz de sellos en el lado izquierdo de la habitación. Recordó exactamente cómo hace había preparado esta habitación y qué hacer. El ravenete se movió frente a la matriz de sellado y se mordió el culgar para sacar sangre. Dibujó con sangre un patrón de 9 magatamas en el centro de la matriz de sellado y luego trazó una línea desde cada uno de ellos en un solo punto en el centro. Colocó su mano en el centro y concentró su chakra en el sello. La barrera cayó y las puertas empezaron a abrirse lentamente. Las puertas revelaron una gran cueva como una habitación fácilmente del tamaño del coliseo de Konoha donde se llevaban a cabo los exámenes Chunin. Naruto se maravilló de todos los sellos que cubrían las paredes que se usaban para evitar que la gente entrara sin hacer lo que hizo Naruto y eso evitaría cualquier daño a las paredes de la cueva desde el interior o desde el exterior. En silencio notó que este lugar sería perfecto para entrenar en secreto pero luego lo vio finalmente encontró para que había venido aquí al otro lado de la cueva había un gran cofre negro y dorado. Naruto caminó lentamente por la habitación hasta que estuvo parado frente al cofre se fijó en los sellos y dibujó el mismo patrón que hizo para entrar en la habitación después de completar el patrón en sangre. Los sellos en el cofre comenzaron a brillar de un azul intenso hasta que se rompieron y revelaron lo que había dentro dentro del cofre. Había un diario encuadernado en cuero, un sombrero de vaquero naranja y lo que había esperado que todavía estuviera allí el artículo final fue una fruta de color naranja que tenía un tallo de forma extraña con patrones en forma de llamas que cubrían completamente la fruta. Esta era la fruta del chakra de hace, la mera mera nomi. Naruto quería comerse la fruta primero y optó por leer el diario abrió el cuaderno de cuero y leyó el primer pasaje. A quien quiera que esté leyendo esto, mi nombre es por las de hace el hecho de que hayas podido entrar en esta cueva y estés leyendo esto significa que has sido elegido para ser mi reencarnación en cuanto a las razones por las que te eligieron. Diría que es tu convicción o tus ideales o al menos esa es probablemente la razón por la que nunca entendí todo el asunto de la reencarnación, pero mi hermano Agoromo si lo hizo y esa es la razón por la que he decidido dejar atrás lo que puede ayudarte con tu viaje si Agoromo tenía razón. Probablemente hayas visto mis recuerdos hasta cierto punto, pero dejé algunas notas en este diario solo para que no te esfuerces demasiado en tu memoria. Realmente has visto mis recuerdos de lo que probablemente haya una inquietante gran cantidad de paralelismos entre nosotros por el bien de los dos, te daré un pequeño consejo. Vive la vida como quieras y disfruta del viaje, ya he vivido el mío y finalmente encontré las respuestas que estaba buscando tú también lo harás, eventualmente. Por gas de hace Naruto sonrió un poco y pasó la página era un pasaje sobre la fruta que había encontrado. Si estás leyendo esto, debes tener curiosidad por el Mera Mera Nomi supongo que podría darte algunos antecedentes al respecto. La Mera Mera Nomi es una fruta del Chacralogía esto significa que tu cuerpo puede convertirse en el elemento y hacerte intangible también le dará un control incomparable sobre el fuego y el calor. Los frutos del Shihuu están hechos de energía natural y el fuego es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Esta fue la fruta que comí y me permitió derrotar a Otsutsuki Kaguya junto con mis hermanos y los comedores de las otras cuatro frutas. Estos cinco frutos estaban compuestos por los cinco elementos naturales. Fuego, agua, tierra, relámpagos y viento fueron estas tres frutas las que eventualmente condujeron a lo que ahora se conoce como afinidades elementales. Hay solo algunas debilidades de cada fruta cada una de sus intangibilidades. Se puede negar mediante el uso de Aki o lo que puede conocer como un uso especial de liberación de Jinerama. Sobre esto en los pasajes posteriores la otra debilidad es la debilidad elemental del fuego. El agua, el agua puede apagar las llamas de la fruta pero se puede superar produciendo más calor y convirtiéndola en vapor. Por una última cosa, si comes esta fruta, nunca podrás usar otro elemento mientras vivas, por eso se llama Mera Mera Nomi, te conviertes en el fuego mismo además de todo esto, te dejo el resto. Por gas de hace Naruto pasó la página y era una lista de técnicas que podía usar después de comer la fruta decidió guardar el resto de un diario para más adelante. Y lo selló en un pergamino vacío que tenía en su bolsa, hizo lo mismo con el sombrero y señaló que debería hacer réplicas ya que este era bastante antiguo, aunque lo hizo. Como el estilo de hace. A continuación, recogió la fruta Naruto lo miró fijamente antes de abrir lentamente la boca para darle un mordisco notó que estaba bastante jugoso, pero casi lo escupió después de que el sabor lo alcanzó. La fruta sabía a ceniza caliente, pero se armó de valor y decidió comerse toda la fruta es. Es posible que haya soltado algunas lágrimas después, pero esa era una historia para otro momento. Naruto cerró el cofre y miró alrededor de la cueva. A este lugar, sería el campo de entrenamiento perfecto para probar mis nuevas habilidades. Con esos pensamientos, pasó el resto del día trabajando para controlar la mera mera Nomi. Finca Uzumaki Namikaze Tsunade acababa de entrar al recinto. Tenía curiosidad, desde que Naruto había salido del hospital se preguntaba cada vez más sobre él. Se suponía que ella era su madrina y, sin embargo, no sabía nada de él. Además de lo que decían los informes médicos ni siquiera recordaba haber hablado con él. Antes lo había hecho a un lado solo para poder pasar tiempo con Nahuaki y las chicas. Seguro que él era mayor, pero eso no significaba que ella debiera ignorar lo que ha pasado. Es por eso que Tsunade estaba de camino a ver a la familia Uzumaki Namikaze, para saber más sobre su aijado. Ella había notado que Natsuki era el único de la familia que había visitado a Naruto. Más de un puñado de veces trató de recordar los tiempos en que todos pasaban tiempo juntos y simplemente no estaba allí. O más como si no estuviera allí. Ella no tenía ni un solo recuerdo de pasar tiempo con Naruto más que cuando lo estaba operando. Con esos pensamientos llamó a la puerta de la casa principal. Fue recibida por una enérgica pelirroja, oh, hola Tsunade. ¿Por qué no entras? Seguro que había algunas cosas de las que quería hablar de todos modos. Entraron en la sala de estar y fueron recibidos con la vista de Natsuki haciendo su tarea en la mesa y Narumi leyendo un manga. Tsunade decidió saludar a las chicas, buenas tardes Narumi, Natsuki. Namumi simplemente asintió, ni siquiera levantó la vista de su libro. Natsuki hizo una reverencia y la saludó, buenas tardes Tsunade-sama. ¿Qué estás haciendo aquí hoy? De hecho, vine para ver cómo estaba tu hermano después de salir del hospital hace unos meses. Natsuki parecía sorprendido, Tsunade nunca había venido a preguntar por Naruto antes. Los pensamientos de Kusina fueron llevados a su hijo mayor, sabes, no creo que lo haya visto en un tiempo ahora que lo pienso. Natsuki-chan vino contigo de la academia hoy. Natsuki miró hacia abajo, Nii-san no estaba en la academia hoy, si es que no ha ido en los últimos días. Incluso Satsuki-san vino hoy. Las dos mujeres recordaron a la pobre niña que fue una de las pocas sobrevivientes de la masacre de Uchiha, pero luego sintieron curiosidad. Kusina comenzó a enojarse porque su propio hijo se estaba convirtiendo en un delincuente, si no va a la academia, entonces a dónde va todas las mañanas. No crié a mi hijo para que fuera una especie de delincuente. Tsunade y Kusina notaron la expresión abatida de Natsuki, no lo sé, no hablo mucho con él en la academia, por lo general está con Satsuki-san no a nasan. Tsunade se estaba irritando por no encontrar ninguna respuesta sobre Naruto, bueno, ¿por qué no es tu hermano, no? ¿No deberías al menos ser amigo de él? Trato de pasar tiempo con él, de verdad. Pero tan pronto como suena la campana, todos nos rodeamos del resto de los de nuestra clase que solo quieren pasar tiempo con las hijas de lo KG. Nahuaki también queda atrapado por su fangirlos. Si, de alguna manera tenía fans seguía, siendo un misterio para todos los estudiantes y profesores de la academia probablemente se debió a su actitud emo engreída. Ese tipo de personalidad simplemente atrae a las chicas, como las polillas a la llama. Tsunade y Kusina dejaron marcas de garrapatas en sus frentes, fangirlos. ¿Tiene nueve años, cómo tiene fangirlos? Ellos ni siquiera deberían saber cosas como el amor todavía. Tsunade gritó. Natsuki simplemente le cayó el sudor a su madrina, de todos modos, es cuando Naruto generalmente se va. ¿Por qué no revisas su habitación para ver si está allí? Respondió Narumi, claramente desinteresado en el tema en cuestión. Kusina trató de recordar la última vez que había estado en su habitación, pero no pudo, lo que la confundió enormemente. Dicho esto, Kusina, Tsunade y Natsuki subieron las escaleras y se detuvieron justo antes de la puerta. No recuerdo haber venido aquí, dijo Kusina bastante confundida. Nunca antes has estado en la habitación de tu propio hijo. Tsunade preguntó con sospecha. No es como si hubiera salido de mi camino para evitarlo, pero tuvimos que entrenar a Narumi, Natsuki y Narumi para que no perdieran el control. Tsunade solo podía poner los ojos en blanco recordando la condición previa de Naruto, ¿eso funcionó de maravilla? No. Tsunade abrió la puerta dejando a una Kusina boqui abierta y una Natsuki culpable detrás. No le gustó lo que encontró la habitación, estaba vacía no solo Naruto no estaba allí, sino que no había nada en absoluto. Lo único que encontró fue una cama con solo un colchón encima había polvo cubriendo todo y no había ni un solo objeto personal a la vista. Era bastante obvio que nadie había vivido allí durante bastante tiempo. Los ojos de Tsunade se endurecieron, ¿te gustaría explicar qué está pasando Kusina? ¿Kusina? Kusina y Natsuki solo podían mirar con los ojos muy abiertos, no sé qué significa esto. No sé qué significa todo esto. Te juro que lo vi aquí ayer, creo. Tú lo piensas. Es obvio que nadie ha vivido en esta habitación durante meses. Natsuki ahora tenía lágrimas rodando por su rostro, su Nii-san se había ido y no regresaría. Tsunade tenía un pensamiento en su mente, ¿no volverá, donde sea que esté que podrían haber hecho Minato y Kusina? O Garu-chia. Eran casi las 7 pm y Naruto acababa de terminar de entrenar solo. Había estado en eso durante unas 5 horas y ya había conseguido el control básico sobre sus habilidades logísticas, solo para no quemar la casa por accidente. Accidentalmente se había quemado la camisa durante el entrenamiento cuando estaba comenzando, y tan pronto como regresó a la casa, Mikoto vio su nuevo tatuaje. No hace falta decir que había recibido una dura reprimenda después de eso. Aunque realmente lo disfrutó, no se equivoquen, él no era un masoquista ni nada por el estilo, pero me dio la sensación de que Mikoto realmente era su madre. Sin mencionar que se veía bastante linda cuando estaba enojada de donde vino ese pensamiento. De todos modos, se calmó bastante rápido y le dio una razón editada de por qué lo consiguió Naruto. No quería que ella pensara que estaba loco después de todo. Ella rápidamente entendió y de hecho dijo que su nueva apariencia le sentaba bastante bien en su opinión. Aunque ella estaba mirando fijamente su pecho desnudo un poco, él era demasiado musculoso para que lo fuera un niño de 12 años. Después de eso, Satsuki salió de su habitación y casi se desmayó en el sitio de un Naruto sin camisa. Las cosas en la casa Uchiha siempre eran entretenidas. ¿Není y San es eso real? Preguntó señalando su bíceps izquierdo. Seguro que es Satsuki. Lo acabo de recibir hoy y tú lo que he decidido volver a la academia al final de la semana. ¿Ella estaba radiante ante eso? ¿En serio? Estoy tan sola sin ti allí. Sí. Si me voy por mucho tiempo, la gente comenzará a notar que estoy desaparecido. Incluso mi familia se dará cuenta de que ya no viviré en casa dentro de poco tiempo. Además, todavía nos quedan 3 años más en la academia. ¿Puedo hacer lo que sea necesario durante ese tiempo, de acuerdo? Satsuki rápidamente asintió y le dio a Naruto ni un fuerte abrazo, pero pronto recordó que estaba sin camisa y volvió corriendo a su habitación. Chillando Mikoto había observado toda la interacción con una mirada de celos en su rostro, pero un rubor igualmente grande. Naruto solo tenía un pensamiento en su mente. Las cosas se van a poner mucho más interesantes por aquí muy pronto. Mira me Shisui, hace. Fin del capítulo está bien, eso es todo para este capítulo. Esto tiene mucho desarrollo del personaje de Naruto y cómo interactuará con su familia el próximo capítulo. Es donde comienza toda la angustia y el deseo de perdón y lo que no. Puede parecer que estoy atacando a Minato, pero esa no es realmente mi intención. Naruto nunca va a pasar mucho tiempo con Minato, este no es un fig de perdón donde todos vuelven a ser una familia feliz. Minato es el ocaje e hizo lo que tenía que hacer. Comenzaré a retratarlo como el ocaje que todos aman, pero Naruto aún lo odiará. He explicado un poco sobre los antecedentes de las frutas y no es muy probable que le dé a otras naciones un usuario de frutas, pero nunca se sabe. Naruto será un salto de tiempo y mostrará que se ha vuelto mucho más fuerte y se revelarán más de sus habilidades y entrenamiento. El próximo capítulo será el comienzo de la línea de tiempo del canon.